Somos nada, mi Dios es mi todo. Padre, te amo. Continúa divina voluntad orando en mí. Jesús, amado mío, fundido en tu voluntad, hago mía tu vida y me revisto de tu divinidad, sellando todos mis actos en los tuyos. Con la potencia del fiat divino, tomo tu sagrado corazón divino para sumergir todos los corazones de las almas. Sobre todo aquellos que por las ataduras de su pasado están encadenados a sentimientos y apegos humanos, y por sus latidos cansados no dejan circular la sangre divina a todos los miembros de su cuerpo. En tu divinidad, tomo las espinas que rodean a tu sagrado corazón, para punzar en cada corazón enfermo los humos de la voluntad humana que lo envuelven. Y llevo el dolor de tu corazón a todos los corazones de las almas, para que cada vez que te ofendan, sientan el dolor de tus espinas que te rodean. Amor mío, para liberar a tantos corazones de almas, quiero tomar la cruz que está encima de tu sagrado corazón y depositarlas en todas las almas, para liberarlas de los engaños de las falsas cruces que cargan en su corazón, y por causa de esas falsas cruces están aferradas a los falsos amores del mundo. Les llevo también la verdadera cruz de tu amor, y junto con tu cruz, les doy los clavos de tu pasión para clavar su propia voluntad, y por cada acto que clave de su voluntad, te doy mi te amo, te alabo, te adoro, te bendigo, te doy gracias por mí y por todos. Toma el fuego divino que brota de tu sagrado corazón, y lo uno al fuego de amor que te dio tu mamá santísima en cada uno de sus actos, para que con las olas altísimas del fuego del mar divino de tu voluntad, devore a todas las almas en un solo grito de amor. Podamos rogar a todas juntas que se extienda el reino de tu divina voluntad, fiat, 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 fiat. Soy el Cristo roto, mutilado por el pecado, Todo flagelado, desfigurado, tan maltratado, Soy el Cristo roto, quien me viene a acompañar, como un mendigo, implorando compasión, soy ese amigo, que te dio su corazón. Soy el Cristo roto, olvidado, tan despreciado, Quien me pone en libertad, quien me pone en libertad, Quien me quiere ir a buscar, Vivo encadenado, amordazado, encarcelado, Vivo encadenado, amordazado, encarcelado, Amordazado, encarcelado, Muero de frío, por no hallar un corazón, Que busque al mío, y me abrigue con su amor, Soy tu Cristo roto, rechazado, Fui traicionado, con un beso sin amor, Soy tu Cristo herido, humillado, abandonado, Quien repara esta traición, Busco al amigo, con quien compartí mi ser, Y que conmigo, se crucificé, también, Otro Cristo roto, Otro Cristo roto, Otro Cristo roto,